Es un país de oportunidades. Vamos ahora con las claquetas del precio de algunos productos de primera necesidad. El kilo del pollo en el mercado mayorista, uno la parada, 4 soles 28 céntimos. El kilo de huevos, 4 soles con 15 céntimos. En el mercado mayorista, número uno, también en la parada. El kilo de papa blanca, 65 céntimos. Papa a color el kilo, 74 céntimos, 95 céntimos. La papa guairo, la papa perricholi a 64 céntimos. La papa negra andina, el kilo a 80 céntimos. También tenemos otra variedad de papa yungay, 64 céntimos. Papa única, 68 céntimos. A 95 céntimos se vende el kilo de papa canchán. Vamos con más tubérculos. El oyuco largo, el kilo, se oferta a 95 céntimos. Oyuco redondo, 88 céntimos. Camote amarillo, un sol con 3 céntimos. El camote morado, a un sol con 5 céntimos. La palta criolla, selva, a un sol con 52 céntimos. Un sol con 64 céntimos. La manzana delicia y la manzana de agua. El kilo, a un sol con 57 céntimos. Bueno, el precio de algunos productos básicos de primera necesidad. El kilo, a un sol con 54 céntimos. Gracias.